Dua Lipa ya lleva más de un millón y medio de likes en Instagram, nada más por salir de la piscina con un bikini de animal print y dejando ver el cuerpazo que tiene. La cantante británica de ascendencia Albano Kosovar, tiene un abdomen plano que desata envidias y corazones entre sus seguidores en las redes sociales. Mira, video. Bill Clinton no dejó de barrer a Ariana Grande durante funeral de Arisa Franklin a Dua le comentan en todos los idiomas de Dua, que hablamos de las fotos en traje de baño? Me parece que estás mostrando mucho, te dije que te pusieras el traje de baño completo, hablamos en casa chulada de mujer al mar le hace falta una sirena, toda una bomba. Más fotos? Ok, ahora, bueno pierde la voz en pleno concierto. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete al canal!